Policías de Guadalupe rescataron de entre las llamas a dos menores de 2 y 4 años de edad que se encontraban solos y atrapados en su domicilio, al registrarse un incendio en el interior de la casa habitación, ubicada en el cruce de las calles Tercera y Avenida Tolteca de la colonia Las Villas. Los oficiales que realizaban un patrullaje de prevención y vigilancia, recibieron el reporte de un incendio en una segunda planta con menores atrapados, por lo que al llegar sacaron a los niños y brindaron los primeros auxilios a la más pequeña de dos años, quien fue trasladada de inmediato al Centro Médico Guadalupe. Un hombre, no se está inconsciente, estaba en un incendio. ¿Qué le pasó? En un incendio, estaba inconsciente, se le dio RCP en el lugar.